Desde tener un título profesional hasta contar con años de experiencia. Estos requisitos han quedado a un lado en algunas empresas para centrarse más en el pantone preferido por las grandes arcas urbanas. Dice mi compadre como las cajeras del Costco parecen seleccionadas, ¿no parecen güey? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sor! Y sí. Geografía Ñera presenta Relatos salvajes El Serengeti Urbano White Sea Costco Costco, una de las cadenas comerciales más controversiales del Serengeti Urbano, ya que sus socios han participado en riñas para conseguir los productos. Sin embargo, al explorar en las profundidades de este recinto, se hace presente un momento cumbre que podría desplomarse al instante de la urbe salvaje. La etnia blanca. Que a los cajeros, a las chicas de puertas y a los de membresías, los seleccionaban por ser blancos. En la viña del Serengeti Urbano, el lado derecho del pantón es más confiable que el izquierdo. Desde un niño seleccionando a un muñeco, hasta el color de un ladrón. Y hasta un cajero blanco que sabes que no te hará blanco de un robo. Aunque ladrones blancos haya por montones. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto se notaba mucho porque cuando tú te ibas o te ibas a la parte de atrás, en donde está rocicería, en donde está panadería, en donde está verduras, te dabas cuenta que la gente cambiaba muy cabrón. Y créanme que era un factor importante el tono de tu piel o el color de tus ojos para que te pudieras quedar o en membresías o en cajas. Porque si no, lo más seguro es que te mandaban atrás. El lado derecho del pantón es el atractivo visual. El lado izquierdo del pantón es la mano de obra barata. Es una ruta anglosajona que ahora adopta el Serengeti Urbano. Un lugar que irónicamente, en su mayoría, se encuentra representada por el lado izquierdo. Aparte de que cuando yo estaba en Costco, nos hacían rasurarnos a los hombres. No podíamos tener ni un pelito en la cara. Nos hacían vestirnos con playeras tipo polo o camisas, fajadas. No se podían ver tatuajes. En mi caso, yo no tengo ningún tatuaje, pero las personas que tenían tatuajes visibles se los tenían que ocultar. Esto parece más una secta que un lugar para laborar. Sin embargo, existe una situación en particular. Nadie está obligado a trabajar en un lugar donde parece más que trabajo un campo de reclutamiento de las tres casas. La doctora Chequelete nos habla al respecto. Bratas en vez de guerreré. Cafesetas en Gilbert. El blanco es en casca. ¡Cátano de vele! Esa empresa, con decanes, para poder hacerle cascayas a los gavios, a la gente que espera ser de la alta sociedad. Pero la única que espera es asesor en la alta sociedad. Exceptando este tipo de mamadas, bratas blancas es exactamente lo mismo. Cagan a girl. A girl a girl. Es momento de discriminar entre pendejes inteligentes. Sea bienvenida a la supremacía blanca, al Ku Klux Kostko. Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano White Chikosko y El Serengeti Urbano 0 Gracias.